La Fiscalía General de Querétaro, FGQ, desistió de los cargos contra una menor de 14 años, presunta víctima de violación, a quien se había acusado de homicidio tras un aborto. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Citlaly Hernández Mora, anunció el desistimiento, destacando que la investigación se inició con el anterior fiscal. Hernández instó al Congreso Estatal a avanzar hacia la despenalización del aborto. La FGQ también investigará a los funcionarios involucrados en el proceso. La FGQ también investigará a los funcionarios involucrados en el proceso. La FGQ también investigará a los funcionarios involucrados en el proceso.